Hola a todos, soy Jesús Diez, bienvenidos a mi canal de producción virtual. Hoy vamos a seguir con nuestro tutorial anterior de motion capture gratuito con Plask, que la verdad es que da resultados bastante interesantes, pero si os acordáis sólo había como cuatro personajes que podíamos elegir. ¿Qué pasaría si podíamos meter el personaje que quisiéramos nosotros? Así que vamos a hacer una prueba con algunos personajes de Mixamo, vamos a bajar uno de ellos y lo vamos a incorporar a Plask, hay que hacer un par de cositas y vamos a ver cómo podemos también hacer captura de movimiento con otro personaje que tengamos hecho. Forma English speaking French, remember you have subtitles y para todo el mundo pues seguir suscribiendo, darle like y todo eso. Vamos a ver cómo se hace esto. ¡Hasta ahora! Bueno pues vamos a volver con Plask y vamos a hacer ahora una animación pero con un personaje personalizado, es decir, en lugar de los que vienen ya con la aplicación de Plask, vamos a hacer uno que sea, pues vamos a coger uno de Mixamo, a ver qué tal. Hay que hacer un pequeño proceso de retargeting, pero en realidad no es muy complicado. Así que vamos a verlo primero de todo, vamos a buscar un personaje en Mixamo.com, os pongo la dirección en la descripción del vídeo y vamos a ver qué personaje podemos encontrar por aquí que nos guste. Yo creo que vi una vez un Elvis que era muy gracioso. A ver si lo encuentro. Uno que sea así un poco raro, solo lo importante es que sea un poco distinto, porque si soy un humano de toda la vida, pues bueno, es como más fácil. Mira, este está genial. Vamos a cargarlo. Mira, está fabuloso. Está muy gracioso. Vale, pues nada, vamos a exportar este personaje directamente. Tip pose, es lo que queremos. Y lo bajamos. Perfecto, ya lo tenemos aquí. Y ya lo tenemos aquí. Vale, pues vámonos a Plask. Lo lanzamos. Recordad que os tenéis que lograr primero. Aquí tenemos una nueva característica de Autosave. Fenomenal. Muy bien, muchas gracias. Pues vamos allá. A ver si nos deja. Si os acordáis del último día que hicimos nuestra animación de bailando, ¿verdad? Si esto lo arrastrábamos aquí, no sé si será todavía aquí dentro. A mí, aquí está. Y lo previsualizamos. Aquí sale nuestro caballero ahí, súper funky. ¿Vale? Haciendo sus cosillas. Perfecto. Vale, pero estos son estos cuatro personajes que tenemos. ¿Qué pasaría si quisieramos uno más? Pues vamos a añadir el Elvis que hemos bajado. ¿Vale? Para añadirlo, igual que nos arrastramos aquí otra vez el vídeo para procesarlo, también podemos arrastrar directamente nuestro fichero de FDX. ¿Vale? Estoy cogiendo mi fichero. Lo estoy arrastrando. Dejamos que procese. Y aquí dice, auto-retargeting failed. Pick Vegas. More functions will be available. After mapping is completed in the control panel. Muy bien. Lo que dice esto es que no ha podido hacernos un retargeting automático. ¿Vale? Entonces, en nuestro Big Vegas, de aquí, lo que tenemos que hacer es ir a retargeting. Vamos a visualizarlo. Y aquí tenemos a nuestro... a nuestro personaje. Entonces, lo que tenemos que hacer es hacer un retargeting. Es decir, decirle qué partes del cuerpo, de nuestro esqueleto, son las partes del esqueleto que tiene Plask, que es este de aquí. Como veis, hay algunos que ya están azules. Eso aquí dice que ya está correcto. Entonces, hay que hacer el resto. ¿Vale? Entonces, lo que hacemos es marcar uno de ellos. Marcar otro. Assign. ¿Vale? Ya está azul. Vamos con este. El otro. Y asignar. ¿Vale? A veces es un poco difícil porque como este tiene unos cuantos huesos que a lo mejor son confusos. También tiene huesos en la capita. O sea, hay que tener cuidado con lo que marcamos. ¿Vale? Vamos a esta rodilla. Estos al menos están claros. Asignar. Vamos a la otra rodilla. Asignar. El pie. Vamos a ver cómo está este. Debe ser este pie. Asignar. Y ya que estamos aquí, vamos a hacer la punta del pie. Que debe ser, pues sinceramente, no estoy seguro. Debe ser este de aquí. Aquí. ¿Vale? El otro pie. Asignar. Y la parte de abajo del pie. Con la parte final. ¿Vale? Vamos a ir a los brazos. Entonces, vamos a ver. Este codo tiene que ser... Aquí, cuidado que esto tiene trampa. ¿Vale? Aquí hay dos joints. Hay dos esqueletos ahí. Así que vamos a ver cuál es cuál. ¿Vale? A ver si tenemos suerte. Supongo que sea el de atrás. Es que hay dos. Hay uno aquí y otro aquí. Espero que sea el de atrás. Si no, espero que no nos dé error. Lo tenemos que volver a hacer. Pero bueno. Vamos a asignar este. Vamos a asignar este también. Este codo de aquí. Creo que es el de atrás. Asignamos. Vamos a ver la muñeca. Asignamos. Y para la mano. Aquí está como el centro de la mano. Esto lo que tenemos es... Dedos. Pues vamos a poner, no sé. La parte final del dedo medio. ¿Vale? Por tener algo. Aquí también muñeca. Muñeca. Mano. Mano. Asignado. Ya está todo azul. Excepto la... Estos de aquí. Que tenemos la pelvis. Creo que tengo que pulsar primero aquí. Y luego en la joint. Ahí está. Asignado. Sería este. Sería este. Si me deja. Ahí está. Y este de aquí sería... En teoría ese. Espero que los demás ya estén. No lo sé. Vamos a ver. Ya está aquí. Este y ya está todo casi. Y me falta este hombro. Tenía que ser este hombro de aquí. Asignar. Y finalmente la cabeza. Que vamos a decirle que va a ser... Yo creo que va a ser este punto central de aquí. Si no, luego lo cambiamos. ¿Vale? Si vemos que no funciona. Asignado. Pues en teoría. Ya está todo retargeteado. Y en teoría. Si esto es así. Ahora deberíamos poder asignar nuestro bailando que está aquí. Está bien poner aquí un poco de directorio o algo. Pero bueno. Si lo arrastramos ahora, nos dejará. De momento dice que lo que decía antes, colocar esto con la señal. Que puede llevar un tiempo. Y algo ha hecho. Vamos a ver. Sí, 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 sí. Oh, mira. Nuestro Elvis está bailando. Ha hecho una cosa rara aquí en el hombro. Así que yo creo que este brazo está bien. Vamos a poner aquí mil para que vale más tiempo. Pero mira, mira, mira el Elvis cómo va. Lo que creo que hay un problema con... Con este hombro de aquí. Es posible que este hombro sea este. Es decir, este hombro de aquí. Puede que esta clavícula... Ah, mira, mira. Es que ahora sí no hay una que no. Es que creo que la clavícula debería ser esta. A ver, ¿esta clavícula cómo es? No estoy muy seguro. Yo creo que esto no es correcto. Esto, claro, esto no es correcto. Esto es la... La solapa esta, la chaqueta. Entonces, este de aquí debería ir aquí. Vamos a reasignarlo. Bueno, sí, 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 queremos hacerlo. Igual deberíamos cancelar la visualización. Y pegas, debemos visualizar este. Ahí estás. Y entonces, ¿qué hemos dicho? Que este, ahora es correcto. Yo creo que está bien. Pero este debería ser este. Bien. ¿Qué más? Este hombro, además, que no está asignado ahora, debería ser este. Y este hombro no debería ser este. Debería ser este. Que tener mucho cuidado con estas cosas. ¿Vale? Bueno, pues ahora, ¿qué pasaría? Si digo... Cancelo la visualización, visualizo este. Igual se lo tengo que reasignar, no lo sé. O sea, que lo que vamos a hacer es borrarlo. Borrarlo. Se lo volvemos a asignar. Algo diferente ha hecho. Vamos a ver. Oh, ahora va bien. Ahora va perfecto. ¿Ves? Allá está nuestro Elvis ahí bailando como un campeón. Esa es la manera de importar cualquier otra mesh que tengas, cualquier otro esqueleto, hacerle un pequeño retargeting y ya puede bailar como nuestro personaje. Vale, por supuesto que a veces se mete ahí intersecciones porque normalmente este tío es mucho más gordo. Habrá que corregirlo. Ahora ya como una otra vez, lo que vamos a hacer es rápidamente exportar esto. Nos vamos aquí a Big Pegas, botón derecho, exportar. Y bailando, exportar. Aquí lo tenemos. Recordad que esto es, vamos a dejarlo como Big Pegas, el uno era la base y el segundo era el bailando. Vale, vámonos a Unreal Engine. Y aquí mismo vamos a importarlo todo. Vamos a poner aquí Elvis. Importamos nuestra base. Esto lo va a hacer rápido, ¿vale? Porque ya lo hemos visto en el otro tutorial. Importamos. Muy bien. Y ahora importamos bailando. Asegurándonos de que el esqueleto sea el anterior y que importamos las animaciones. Perfecto. Aquí vamos a coger nuestro Elvis, que está aquí. Ahí va. Demasiado rápido. Hay un pequeño problema de texturas, pero bueno, no pasa nada. Vamos a cargarnos una, un Level Sequence. Cualquier nombre de momento. Nos llevamos nuestro, nuestro esqueleto. Añadimos una animación, que será la que hay. Hay que dar la vuelta. Acordaos, este es el problema de los ejes de siempre. Y en teoría, esto ya debería funcionar. Ahí está bailando nuestro Elvis. Así que nada, ahí está. Dale Elvis ahí, muy bien. Así hemos conseguido una animación con un personaje que hemos importado de Mixamo. Le hemos añadido la animación de Plask y le hemos importado en Unreal. Vale, todo el proceso. Bueno, pues ya hemos visto cómo incorporar otros personajes, por ejemplo de Mixamo, dentro de Plask. Otra manera de hacer cualquier tipo de personaje es incorporar tu Maya a Mixamo. Hacerle ahí el Rig, que hay una herramienta para hacerlo. Si se lo podemos ver algún día. Y luego ya pasarlo a Plask. Vale, para cosas más avanzadas como Metahumans es quizá mejor hacer un retargeting, pero eso ya lo veremos otro día. Así que bueno, espero que os haya gustado y hasta la próxima.